Chicos, chicas, estamos aquí para decirles y avisarles, comunicarles que... Una triste noticia. Ya no vamos a ser Blancanieves y su príncipe. No, pero todo bien. La verdad es que tuvimos un proceso muy bonito. Tenemos unas fotos padrísimas que compartimos con ustedes. Grabamos una canción. Marcos cantó por primera vez. Cantamos juntos. Fuera de la regadera. Fuera de la regadera y bastante bien. Bueno, el proyecto no va a poder continuar porque el productor, por razones personales, ya no pudo continuar. Y, pues, la verdad es que si no hay productor, pues... Es como una casa sin arquitecto. Sí, ya sabemos lo que pasa. Entonces, mejor de nosotros. Ok. Bueno, y también teníamos una gran noticia para darles antes de esa noticia, que era la noticia de que Diego... Ah. Espérate. Diego. ¡Diego iba a ser enanito gruñón! No, no es cierto. Pero imagínatelo. Es que estaría bien padre. Bueno, ya no vamos a estar ahí, amigos, pero los queremos mucho y nos vemos pronto.